Mi reto es salir de ese salón de clase y seguir viviendo ese yoga que tanto predico y que tanto comparto todos los días de mi vida. Mi reto es ser una yogui en todo el sentido de la palabra, en todos los pasos que doy, en todas las áreas de mi vida. Voy a invitarlos a que conozcan esa yogui que hace esfuerzo para ser coherente y para mostrar la vida real de una persona que simplemente busca optimizar su ser. Cualquiera que me haya conocido a mi adolescente, ¡qué susto! ¡Qué horror! Yo me fui muy dura, era adolescente con todo el sentido de la palabra. Era brava, era grosera, era gritona, era dominante, era acelerada. Yo sabía que dormidas, muy dormidas dentro de mí, estaban todas las otras posibilidades, pero yo no era capaz de ser diferente, no era capaz. Siempre por X o Y motivo volvía y explotaba la bomba atómica que había dentro de mí. Había demasiada energía, es como que, como un bombillo haciendo cortocircuito. Y esto empieza a pasar, que yo empiezo a hacer yoga, bueno, también maduré, obviamente ya no era tan adolescente y todo, pero de verdad que es una diferencia impresionante antes y después. Pues, bueno, ya soy capaz de dominarme. Iba a explotar y fui capaz de parar. Me domaron literalmente de ser un potro salvaje a ser una mascota, ser una persona chévere que es rico compartir tiempo. Y no es cambiar, esto es cliché ya, pero es la mejor versión de mí misma. Soy yo, la misma, todo. Y ya, saqué a flotar esas cosas buenas que estaban dormidas y mandé a dormir todas las otras. Ahí están. Pero no permito, o sea, una cosa, evito situaciones que me lleven a esos extremos. O dos, una vez esté en esas situaciones, yo ya no me dejo sacar de casillas muy difícilmente. Un par de veces o tres y eso queda un sabor amargo regular porque yo ya conozco ese otro yo y no.